Se aprobó ayer en el Senado y agradecemos mucho la ley de amnistía. Esto nos va a permitir liberar de penales a quienes no están recluidos por delitos graves y están enfermos o son mayores de edad. Esto nos va a permitir llevar a cabo esta acción humanitaria. Agradezco mucho a los senadores, porque este es un paso adelante. Antes de rechazar esta ley de amnistía, ojalá y se conozca en sus términos, nosotros vamos a informar entonces que se conozca en qué términos es que se van a dar estas amnistías, ¿a quiénes? O sea, son personas enfermas, adultas, mayores, que no cometieron delitos graves, eso en términos muy generales.